El presidente de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, Adolfo Martínez Barragán, habló para la Cámara de MVM Deportes e informó lo que será el próximo torneo Interclubes 2016. Es el segundo torneo Interclubes 2016, Ciudad de Oaxaca, y donde van a participar más de 100 tenistas. Están distribuidos en la categoría A, B, C y D, únicamente varonil, modalidad varonil, y se va a jugar en cingles y en dobles. ¿Qué clubes van a participar y cuánto tiempo se realizará este torneo? Mira, va a participar el Sport City de Oaxaca, va a participar el Club Deportivo Oaxaca, el Club de Tenis Brenna Miel, y también tenistas de las canchas de las Riveras de la Toyac. Vamos a empezar ya dentro de menos de una semana, el 14 de abril, y estamos terminando el 1 de mayo. Son tres semanas de intensa actividad tenista. ¿Cuál es la finalidad de estos torneo? Mira, la finalidad, como le he comentado a tus compañeros y en esta conferencia de prensa, es la convivencia, es la amistad. Muchos tenistas de unos clubes no conocían a los demás, ahora ya, con la experiencia que tuvimos el año pasado, ahora ha crecido la familia tenística. Y amén de que practicamos nuestro deporte favorito, que es el tenis, pues se convive, se hace amistad, y eso creo que finalmente es lo que se persigue en este torneo de Interclubs. ¿Cómo será la premiación? La premiación se tiene contemplado que la suma de todos los puntos de todas las categorías, de las cuatro categorías, se va a dar una copa al campeón de todas las categorías. O sea, será de una sola copa, Ciudad de Oaxaca, Torneo de Interclubs 2016, y se entregará al club campeón. ¿Puede realizar una invitación a todos aquellos que no están afiliados a ningún club? Pues sí, para que puedan integrarse es muy importante, para que vean que hay actividad entre los clubes, y puedan, donde más les guste, poderse inscribir y poder estar, después participar en este torneo, ¿por qué no? No, pues a tu teleauditorio, decirles que el fin de semana, de que ocho días, pues empezaremos en el club de tenis Verena Miel, podrán asistir, podrán ver buen tenis, y así en el desarrollo, y la verdad, consideramos que es un excelente torneo, y que todos, todos nos vamos a divertir. Con imágenes de Alfredo Canseco, para MBM Deportes, Jair Toledón.